Música 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 Hola, ¿cómo estás? Bien? Música Hola ¿Qué es? Estoy bien en mi escuela Y Si que nada que de allí te puse de coquitas ¿Cómo? Nada, cállate en tu Siéntate Tocosa, sinceras Gracias No quiero que te vayas Pero me puedes ir Con amiguitas Fíjate con tus amiguitas Con amiguitas ¿Nora? ¿Qué quieres hacer, Lissi? Un libro que tiene ¿Cuántos? A ver, enséñame el libro Mira Qué interesantísimo, ¿verdad? No, mami, todavía no, estoy grabando A ti nada más Vamos a decirle ¿A quién vamos a decir? A tu nana Que tienes el primer grano de tu vida Mira ese granito que tienes ahí No quiero La verdad lo que me ha dominado Canta la canción ¿Verdad, Mami? Lobo Ah, la de lobo O canta la de lobo ¿Vos estás allí? ¿Y tú te bañaste ese lobo? No, no Cántale pues Canta O sea, Lissi, el tiempo en televisión vale oro No, yo soy el lobo Tú canta Y yo digo Me está bañando La de ping-pong No No, ¿quieres cantar? ¿Qué hiciste ahora en la escuela? Ah No hiciste nada ¿A qué jugaron en la escuela? No jugaron a nada A ver Porque El lobo No está Así que para mí Pero díselo a la cámara Dile, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y la cámara te pregunta ¿Qué hiciste en la escuela hoy, Lissi? No escribí ¿No escribiste? No ¿Dibujaste? No ¿Te divertiste? No ¿Tienes amigas en la escuela? No ¿Cuántos perros tienes? No ¿Cuántos años tienes? No Dos ¿Dos? No es cierto ¿Qué dijiste, Lissi? Nada ¿Dijiste que sí es cierto? Sí ¿Qué es cierto? Estoy enferma ¿Que estás enferma? Sí ¿De qué? De aquí Mentirosa Mentirosa ¿Era que Saría de enferma? Yo estoy enferma Ay, mi niña hermosa Déjeme ¿Te vas a dormir? Adiós Hasta mañana A la noche Tómale fotos Dos Cuatro Sí Jajaja ¡Pasá que está sumada! ¡Vamos! ¡Apa acá! ¡Apa acá! ¡Apa acá! ¡No! 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 Están todo atras Tornada ¡Ay! ¿Qué estás haciendo, Lissi? ¡Als! ¡Azul! ¡Ace! ¡Oh! 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 ¡Me venta! ¿Qué pasó, Lissi? Me paro que ya se me sabe a su madre ¿Qué pasó, Lissi? ¿Qué pasó? Todo por la cámara, dice la Lissi Lissi, ¿cómo se tratan los hombres? ¿Así? ¿Cómo? ¿Cómo? Sabe duro Pégale, pégale ¿Te vamos a hacer dos hijos? No Aquí arriba ¡Qué bonito, Pipi! ¡Me está mordiendo! Luchitas, Luchitas No, Lissi, ya pararé, por favor Ya pararé, por favor Verás, mamá, estás de Chilangolandia ¡Elizabeth! ¡Mamá, mamá, mamá! Así ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Ah, ay, ay! ¡Papá, deja a tu tío allá! ¡Pobre chico! ¡Mamá, me arrancó el pelo! ¡Dejárate un poco el cabello! ¡Córrele! ¡Dale el abrazo! ¡Ya, ya! ¡Ay, cosita tierna! ¡No me hablas chiquita con cosita! Déjala sentarte. Déjala sentarte. Ahora pues quién ruega por quién, órale, ahí así, órale. ¿Y qué más pasó? ¿Cómo? Para que no pase la vaca, la niña, la acuadista, la acuadista, cómete la carne y los ojos. Y así, la acuadista, mi brojón. Y la niña, niña, niña. Y la niña de hoja, mucha, una boque, mucha, collón, mucho, pata, para. Y ahora, lo que pasa es que sí, la acuadista, la acuadista, la acuadista, la acuadista, la acuadista, la acuadista, la acuadista. Y ahora, minko. Minko también. Y ahora, minko. 5, 3 hoy fui el bebé come bebé ya no vas a hacer eso una vez un poquito de esto entonces que lo voy a ir con ya que lo voy ya te acabo yo llegué a la comida de aquí que me hizo mi hermana a ver déjeme el paso gracias gracias que estas tomando mostrada a ver mira las colletas como mueves la colita que estas haciendo Lisi asi asi que asi que Lisi me quiero dar una foto esto no toma fotos como mueves la colita voy lopas se reunió se reunió se reunieron unas familias un evento asi no se no se se reunió adios adios ya estoy yo buenas noches buenas noches buenas noches les las me cuando las ¡Suscríbete al canal!